Radio Natividad, ciento uno punto siete FM, ciento uno punto siete FM, la FM de las bendiciones, bendiciones, bendiciones. Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora católica del Táchira. Radio Natividad, ciento uno punto siete, proclamando la buena nueva. Escuchas la radio católica del Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Es una producción Android generica del Táchira, Radio Natividad, la возьme unha cajón de los bênjões. Es una producción nacional. La bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Con ustedes La licenciada Sol Rondón Orientadora y Magíster en Orientación de la Conducta Licenciado José David Redondo Orientador y Terapeuta Bienvenidos a Renovare Ciencia y Fe Este es un espacio para fortalecer la familia Como base fundamental de la sociedad En el área espiritual, emocional y social Conversando y compartiendo información Sobre temas enfocados a fomentar El bienestar espiritual, emocional y físico A través de conocer lo que implica Desarrollar la inteligencia emocional Importancia de tener un sentido de vida Manejo adecuado del estrés, la ansiedad, los duelos, la depresión Entre otros temas de interés social Enfocados, enfocando en que los oyentes de Natividad 101.7 FM Alcancen el mayor conocimiento de cómo el amor y la misericordia de Dios Obra día a día en cada uno de nosotros Hoy sentimos gran alegría de poder dirigirnos a ustedes En este programa que hacemos con mucho cariño En esta fecha cuando conmemoramos el Día del Trabajador Así que felicitamos a todos los trabajadores Quienes dan grandes aportes para el desarrollo de la familia y del país Y precisamente en torno a este tema es que hoy desarrollaremos el programa Sentimos hoy gran alegría por dirigirnos a ustedes En esta fecha tan importante Lo hacemos con mucho cariño Y sea precisamente hoy cuando conmemoramos el Día del Trabajador Feliz Día Sol Feliz Día Abraham Feliz Día a Radio Natividad Feliz Día a todas aquellas personas que hoy Están trabajando por construir un mundo mejor El programa radial Renovare Ciencia y Fe Es un programa interactivo Así que vamos a facilitarles los contactos Para que puedan darnos esos aportes Y puedan estarnos siguiendo Vamos por el número de celular 0426-572-9478 Repetimos 0426-572-9478 Y por Instagram Centro Piso Renovare Por ahí estaremos subiendo la información Y todo lo que vamos a estar dando En avances de este programa Aportes para ustedes También les recomendamos Los que puedan tener a la mano Como este es un programa de formación Capacitación Donde vamos a estar dando tips En los que la licenciada Sol Ha nombrado anteriormente Les recomendamos papel y lápiz Para ir tomando nota De ciertos términos De ciertos conceptos De ciertas citas bíblicas De ciertas recomendaciones Que podrán ayudarnos Y darnos luz En este proceso Y en este caminar Hacia esa felicidad Que Dios nos concede También necesitaremos por allí La Biblia Esa palabra de Dios Y también recomendamos Una buena hidratación Tenerlo por allí A la mano La palabra de Dios Es luz Que ilumina Nuestro entendimiento Por eso Para nosotros La palabra de Dios Que es esa espada De doble filo Que nos ayuda A encontrarnos Que nos da luces De cómo comportarnos En este mundo Así que Los invitamos A buscar En la Biblia Carta de los Romanos Capítulo 12 Versículo 2 Repito Carta de los Romanos Capítulo 12 Versículo 2 Dice así No sigan La corriente Del mundo En que vivimos Sino más bien Transformense A partir De una Renovación Interior Así sabrán Distinguir Cuál es La voluntad De Dios Lo que es bueno Lo que le agrada Lo que es perfecto Así que Invitamos A esta cita bíblica Durante todo el día Repetirla No sigan La corriente Del mundo En que vivimos Sino más bien Transformense A partir De una Renovación Interior Así sabrán Distinguir Cuál es La voluntad De Dios Lo que es bueno Lo que le agrada Lo que es perfecto Asimismo Estábamos hablando Ahorita De lo importante Del agradecer Sol Agradecer Fíjate que El agradecimiento Hay muchísimas oraciones Muchas Muchas La principal oración La misa ¿Verdad? Pero Hay oraciones De petición Oración De sanación Oración De liberación Oración Hay muchos tipos De oraciones De contemplación Pero hay una oración Que es muy grata A los oídos De Dios Y esa oración Es el Agradecimiento Es un gran beneficio Esa oración De agradecimiento Es un gran beneficio Para la salud Física Mental Y espiritual Así que A veces Nosotros En las consultas En los procesos De orientación Y terapia Cuando vemos A un paciente Que está muy triste Que está con ese estado Como depresivo Esa situación Inmersa Nosotros le pedimos Que realice Una pequeña estrategia Y la estrategia Es que use el celular Y coloque Cada hora Una pequeña alarma Cada hora Y en ese momento Que suena la alarma ¿Dónde está? ¿Con quién está? ¿Cómo está? Sin importar Lo que está haciendo Diga Gracias Por este momento Gracias Por este instante Que tú me regalas Gracias Gracias Y es impresionante Como cuando La persona Empieza A agradecer Cada hora Durante todo el día Y al siguiente día Y al siguiente día Cuando regresan A las consultas Cuando se inicia Ese proceso De terapia Es impresionante Los cambios Que podemos Observar En su conducta Y es que Tiene mucho sentido Sol Y para todos Nuestros oyentes Tiene mucho sentido ¿Por qué? Porque Jesús Nos decía Den gracias Den gracias Den gracias Agradar Beneficio Entonces Fíjense Cómo funciona El cerebro Vamos a tratar De entender Un poquito Y vamos a meternos Un poquito En esa ciencia ¿Verdad? Porque se llama Renovare Ciencia Y fe Eso significa Que la ciencia Que la ciencia No está excluida Dios no nos excluye La ciencia Por eso tenemos Que unirla Y el Papa Nos llama Y nos manda A establecer Esa relación íntima Entre la ciencia Y la fe Pero una ciencia Cristocéntrica Una ciencia Centrada en Dios Una ciencia Centrada en valores Una ciencia Que nos ayuda A crecer Por eso debemos Distinguir Qué tipo De ciencia Es la que El Papa Nos habla Y qué tipo De ciencia Es la que Dios ha puesto A nuestros pies Para crecer Entonces Cuando nosotros Decimos Gracias Señor Gracias Cuando nosotros Decimos Y agradecemos Por el amanecer Por el atardecer Cuando nosotros Agradecemos Por la familia Por el trabajo Que tenemos Por el lugar Donde estamos Cuando nosotros Agradecemos Cuando estamos Diciendo Gracias En ese momento Mi mente Se enfoca En ese elemento Positivo Y qué ocurre Cuando usted Piensa Piensa De forma Positiva Cuando usted Piensa En todos Esos beneficios Que está recibiendo Por gracia De Dios Usted Activa Una cantidad De glándulas Que segregan Una cantidad De hormonas Y que Automáticamente Empieza A sentirse Feliz Por supuesto Es una paz Pasajera Es una paz Temporal Es una paz Momentánea Porque entendemos Que es algo Neuroquímico Y bioquímico Por tanto Esa paz Ante una gente Estresor Podría pasar Y por eso Nos centramos En que la verdadera Paz Es solo Jesucristo Cuando tenemos A Dios En el corazón Esa paz No nos la puede quitar Un momento negativo Un momento más Y decía una persona ¿Y por qué Perdí la paz Porque la paz No habitaba En su corazón Nadie puede quitarle Lo que habita En su corazón A menos que Solo esté en la mente Por eso hablamos De la mente Y hablamos del Corazón ¿Verdad que sí? Hablamos de la mente Y del corazón Entonces la mente Está conectada ¿A qué? A nuestro espíritu Espíritu Mente Y cuerpo Así que hay que ir Trabajando esa relación Nosotros los seres humanos Las personas Somos seres integrales Y eso implica Eso implica Que tenemos Un área espiritual Un área física Y un área mental Y ambas Todas Deben estar En armonía Deben estar En sintonía Para que podamos Sentir esa paz Que como Nos decía José David Esos niveles De oxitocina Que es una De los neurotransmisores Que se activan Con las glándulas Y de hecho Cuando nosotros Oramos Que estamos en paz Nos abrazamos A Dios Con ese Con ese amor Empezamos a segregar Esa hormona Que nos hace Sentir bien Y nos fortalece Mucho espiritualmente De allí La importancia De orar De orar con el corazón De aprender A orar Abiertamente Para ponernos A los pies de Dios Y que se haga siempre Su santa voluntad Excelente Sol Y hoy Que estamos celebrando Sol Porque no hacemos Un pequeño viaje En el tiempo Vamos a ubicarnos En este momento Que se celebra hoy Bueno hoy Es muy importante Para todos Los que Componemos Esa masa Trabajadora Que le damos vida Al país Que lo sacamos adelante De hecho A la sociedad Como tal Hoy es primero de mayo Wow Felicitaciones A todos A todas las personas Que aportan Al crecimiento Y al bienestar No solo de su familia Porque nosotros Trabajamos en primer lugar Para nosotros Para satisfacer Nuestras necesidades Y para llegar A esa autorrealización Que nos habla Abraham Maslow Pero también Lo hacemos Para fortalecer A nuestras familias Para ayudar A nuestras familias Y por ende Pues también A la sociedad Haciendo un viaje En la historia Nos encontramos Con que En 1886 En Chicago Principalmente Fue el epicentro De toda la conmoción Que hubo De esa transformación Que era necesaria En la sociedad Hubo meses Como abril y mayo En los que Fueron fuertes Las protestas De todos los trabajadores En aquel momento Trabajaban Era en la producción Más que todo ¿Sí? Y Las Las condiciones Laborales En las que estaban En aquel momento Eran completamente Infrahumanas No tenían derechos Ni garantías De ninguna índole Las jornadas laborales Excedían a veces Hasta las 18 horas Al día Eran unas condiciones Muy fuertes Además La insalubridad En las que estaban En lugares Muy pequeños Hacinados Además de eso Sin las condiciones Apropiadas Para los baños Para utilizar Los baños Para poder comer El descanso No existía Tampoco O sea que eran 18 horas Corridas En frío En calor Como viniera Tenían las personas Que salir adelante Allí En ese momento Cuando Se dieron cuenta Algunas personas Comenzaron a asumir Como siempre ¿No? Ese liderazgo Y de hecho Hubo mártires Personas que sacrificaron Su vida Porque bueno Es producto De esa lucha Social Hubo enfrentamientos Policiales Y hubo Decesos Esas personas Pues se les llama Hoy día Mártires Y los tenemos Como referencia Pero la idea De todo esto Surgió En no quedarnos Con lo que Nosotros nos Estaban ofreciendo En aquel momento Sino que pudiéramos Luchar por reivindicaciones Por alcanzar mejoras Para nosotros Sentirnos bien En ese lugar En esa área Laboral Poder explorar Y poder descubrirnos A nosotros mismos Cuáles son nuestras capacidades Trabajar con amor Trabajar con fe Sentirnos esperanza Que el trabajo Nos aporta Y que no es solo El ingreso Que podemos llevar A nuestra casa A nuestro hogar Sino que también Aporta muchísimos elementos A nuestra vida De hecho Hablar de autorrealización En el campo laboral Nos aporta muchísimo A nuestras vidas Porque nos sentimos motivados Nos sentimos inspirados A seguir produciendo A seguir trabajando Vamos a Más adelante en el programa A revisar La importancia De tener motivación Y qué es lo que pasa Cuando nos sentimos desmotivados Bueno Como les decía En aquella protesta Que inicialmente Fueron 80 mil Trabajadores Aproximadamente Y luego Se unió prácticamente Todo el país Y fueron Protestas Que se dieron En varios países Del mundo Porque las condiciones En todas partes Eran las mismas Eran repetitivas Y bueno Estos reclamos Gracias a Dios Dieron sus resultados Hubo Hubo Esa Esa parte Esa recompensa En donde las personas Pudieron sentir Que sí Que trabajar Dando lo mejor De nosotros Puede tener Muchas más recompensas Que solamente El salario Y allí Bueno Hoy trabajamos Con mucho amor Con mucha pasión Cuando tenemos Un propósito de vida Cuando estamos bien Bien enfocados En lo que estamos Haciendo Porque esas cuatro Hormonas De la felicidad Es Ese cuarteto De la felicidad Se activa Cuando nosotros Trabajamos Y bueno Vamos a hablar Con calma De cada uno De ellos Sí que interesante Porque de todo eso Podríamos sacar Algunas palabras claves Que se encontraban allí Entre ellos Había conflictos Había falta de comunicación Había falta de amor Había explotación Y entre otros elementos Que podríamos ver Y no había liderazgo Porque en ese momento Nadie había asumido Un liderazgo Y todos Estaban en aquella época Tan pasivos Que dejaban Que pasaran las cosas Y que se aprovecharan De ello Hasta que vino Un grupo de personas Sindicalistas En aquel momento Se les empezó a llamar Fueron los que asumieron La responsabilidad De decir Bueno vamos a liderar esto Y eso es lo que nos hace falta Hay líderes en las empresas Líderes formales Y líderes informales El líder formal Es aquel que está impuesto Por una jerarquía Por el trabajo Que tiene que desarrollar Y el líder informal Es aquella persona Que tiene esas capacidades Que aun cuando no ocupa Un cargo de confianza Pues siempre se gana La confianza El respeto Y la admiración De sus compañeros Y sus compañeros Lo siguen Entonces incluimos también En la palabra líder Entonces vamos a ver Cómo podemos llevar Toda esa situación A nuestra realidad A nuestro actuar En este momento Podemos establecer Como empresa Que podríamos hablar De nosotros Como la primera empresa Nosotros ¿Cómo está ese liderazgo? ¿Cómo está ese proceso De renovarnos? ¿Cómo está esa comunicación Con nosotros mismos? ¿Cómo está el amor Con nosotros mismos? ¿Cómo me trato A mí mismo? Entonces cuando establecemos Que esa primera empresa Que es esa parte interna Yo tengo una excelente relación Y me comunico De forma asertiva Y me comunico De una manera positiva Y entonces estoy Enfocado en ese amor Recordemos ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios Sobre todas Las cosas Y al prójimo Como a sí mismo Por lo tanto Es un mandato Amarnos Dios nos manda A amarnos A amarnos Por tal motivo En ese momento Establecemos Establecemos En este momento Nos están informando Vamos a un pequeño Corte por aquí Y ya regresamos Ya regresamos Radio Natividad Más que una radio Una bendición Alabando a Dios En todo tiempo Muy bien Continuamos Entonces estábamos hablando De cómo llevar Ese tema A nuestra realidad Actual Y estábamos hablando Que la primera empresa Que debemos trabajar Es la interna Es cómo nos tratamos Cómo nos hablamos Cómo nos valoramos Es cómo está ese proceso De autoestima Cómo está ese proceso De amor propio Por eso Los grandes santos Antes de iniciar Esa vida pública Se retiraban Entraban En su mundo interno Y buscaban Esa conexión Con Dios El mismo Jesús Nuestro Señor ¿Qué hizo? Antes de iniciar Su vida pública Fue al desierto A fortalecer Esa relación Con nuestro Dios Y nuestro Padre Entonces es muy importante Tomar esos pequeños tiempos Esos pequeños momentos De estar a solas Esos pequeños momentos Donde me siento En mi cuarto Tomo la Biblia Escucho una canción espiritual Y allí cierro mis ojos Y abro el corazón Y cuando yo empiezo A pedir Espíritu Santo El Espíritu Santo Es el santificador Por eso tenemos A Dios Padre Que es el creador A Dios Hijo Que es el redentor Y a Dios Espíritu Santo Que es el santificador Cuando nosotros queremos Tener una relación Excelente con nosotros Tenemos que clamar Espíritu Santo Solo Él Con sus dones Con sus carismas Nos nutre Nos capacita De día y de noche En los sueños Nos forma Para hacernos instrumentos De su amor Y de su misericordia Y una vez Que la persona Está enfocado En ese amor Está preparado Para compartirlo Con cada uno De los miembros De su familia Con su padre Con su esposa Con su pareja Con sus hijos Y cuando empieza A nutrir A la familia De amor Nos preparamos ahora También en esa área laboral Y podemos llevar Esa sonrisa Esa parte de empatía Esa sinergia A cada una De esas empresas Y así A la parte social Entonces Todo comienza Desde una semillita De mostaza Que crece Y se expande Así que si queremos Tener una mejor Sociedad Si queremos tener Una mejor Producción A nivel Externa De todo Empiésemos Por la casa Empecemos Por el corazón Empecemos Invocando Y pidiendo Al santificador Ese es un tip Que por aquí Les enviamos A ustedes Con mucho cariño Con mucho afecto Para esas personas Que se sienten Vacías A nosotros nos llegan A veces muchas personas Con deseos de suicidio Cortándose Con no ganas De vivir Y yo les pregunto ¿Por qué? ¿Qué lo origina? Y dicen Es que mi esposo Me dejó Es que mi esposa Me dejó Es que mi hijo Se murió Y ahora he perdido Mi sentido de vida He perdido Mi propósito de vida No tengo ganas De vivir Y es allí Donde nosotros Iniciamos Ese proceso De orientación Y de ayuda Orientándolos A buscar a Dios A acercarse A los sacramentos A acercarse A la iglesia A acercarse Al sagrario Es impresionante La cantidad De testimonios Que podríamos comentarle Con personas Que sufrían De insomnio Le solicitamos Como técnica Como herramienta Como consejo Como orientación Vaya al sagrario Siéntese frente Al sagrario ¿Pero qué digo Licenciado? Nada 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 Muchas personas Solamente al sentarse Allí Están reconociendo A Jesús Como dueño Y señor De sus vidas Y solo con Sentarse En ese lugar La gracia De Dios Empieza A sanar No hay mejor Sanación Que la que viene De Dios Es el único Que sana el alma Ningún orientador Ningún terapeuta Ningún psicólogo Sana el alma Es imposible Solo Dios De donde el alma Ha salido Puede sanarla Nuevamente Lamentablemente A veces No estamos Trabajando En función De lo que Dios Nos ha pedido No estamos Trabajando En función De construir Esa civilización Del amor Así que hoy Día del trabajador Pues también Los invitamos A trabajar En esa Co-creación Del reino Del reino De Dios No solamente En la parte En la parte Laboral Sino también En esa parte De dar un consejo A sus compañeros De dar una orientación De invitarlo A un grupo De oración De invitarlo Cuando usted vea A una persona triste Usted sabe Usted sabe Que allí Falta Dios No hay mayor No hay mayor Síntoma De saber Que falta Dios Sino cuando Hay tristeza Cuando hay miedo El miedo Es un síntoma Claro De la ausencia De la fe En Dios Una señora Me decía Pero licenciado Si yo creo Muchísimo en Dios Yo voy a misa Rezo el rosario Rezo la coronilla Yo hago todo eso Licenciado Yo mire Soy una persona Muy fervorosa Pero tiene ataques De pánico Tiene miedo Tiene insomnio Tiene problemas De ira De cambio de humor Señora Usted en este momento Tiene a Dios En la mente No en el corazón Por tal motivo La mente es la razón Y el inconsciente Es el corazón Debemos pasar a Dios Es al corazón Es decir Al inconsciente Ese inconsciente Que es muy poderoso Muy muy poderoso Por eso Nosotros hablamos A veces De los sistemas De activación reticular Es muy sencillo Lo que usted cree Lo ve afuera Si usted cree Que nadie lo ama Usted verá A gente Que no la ama Si usted cree Que las personas Son buenas Verá En medio de lo malo Cosas buenas Así que lo invitamos A trabajar Ese inconsciente Ese corazón Eso más profundo Que los santos Nos han dado Ese ejemplo De interiorizar A través De la contemplación De la reflexión De su palabra De su palabra Muy bien Y entonces Seguimos caminando En este proceso Por allí ¿Qué piensas Sol Sobre esto Que estamos hablando ¿Qué piensas tú? Sí Esa es la primera Empresa La primera empresa Que tenemos Y que como Trabajadores De Dios Tenemos que manejar Es el aspecto Personal Nosotros Como individuos Cómo estamos Allí formados ¿Cuáles son Nuestras fortalezas? Nos conocemos En realidad Como personas ¿Qué hay dentro De mí? ¿Cuáles son Mis miedos? ¿Cuáles son Mis temores? Mis fortalezas Mis debilidades Mis habilidades Toda esa parte Del autoconocimiento Y saber ¿Qué me impulsa A seguir adelante? ¿Cuáles son Mis motivaciones En la vida? ¿Cuál es mi propósito De vida? Conociéndome yo Teniendo una Autorregulación Sabiendo Que hay emociones Y hay cosas Que pasan En mi exterior Y que me afectan Internamente De alguna manera Y que tengo que aprender A amarme A quererme A sanar Mis heridas Para tener Mejores relaciones Con los demás Tengo mejor empatía Tengo mayores habilidades Sociales Cuando toda mi Empresa personal Está bien Entonces puedo ya Estar bien preparada Para ir a la segunda Empresa Que es mi familia Esa familia Que se forma Con amor Con muchos valores Esa empatía Que debo tener Con mis seres queridos Y muchas veces Reprimimos Y hasta En algunas oportunidades Llegamos a explotar Es con ellos A darle Lo que no Deberíamos Porque Más amor Y lo que tenemos Dentro Tenemos que darle Es a esa primera A esa segunda Empresa Que es nuestros seres Queridos Nuestros hijos Nuestra pareja Que nos ayuda Que están allí Para apoyarnos Día a día Que tenemos planes Y proyectos juntos Y que vamos Haciendo esa vida De manera Que 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 Fíjate En solidaridad Fíjate 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 Interesante esto Le preguntamos A un joven En estos días Que si alguna vez Ha visto A su mamá Convertirse en Hulk ¿No? Y entonces El joven Me miraba Y me decía En Hulk Si Alguna vez Su mamá El pelo El cabello Se le ha expandido Los ojos Le han cambiado Las uñas Le han crecido Y dice Uy si licenciado Pareciera que se le mete Como un espíritu Y eso Eso Que por qué No has arreglado El cuarto Y no sé qué Y tal Entonces yo le decía No No es ningún Hulk A eso se le llama Secuestro de la amígdala cerebral Y eso Que significa Le decía yo a él Bueno Significa Que tú estás siendo Corresponsable De la transformación Y la conversión En esa De tu mamá en Hulk Y me decía Y como hago Para que no se convierta Sea inteligente Adelántate Si tú te adelantas Tu mamá Jamás se va a convertir Nuevamente en Hulk Y el niño me decía Como me adelanto ¿Por qué le reclama Y qué le reclama A su mamá? Bueno Su trabajo Que es estudiar Ayudar Organizar Atender No solo estudiar Su trabajo es más integral Le decía al niño Que también tienen que trabajar Trabajar en construir Esa mente Esos valores Esos principios Esos hábitos Yo le decía ¿Qué es lo que más te molesta De tu mamá? Que llega Me prende la luz Y me quita la cobija ¿A qué horas lo hace? Cinco y media Entonces coloca tu reloj A las cinco y veinticinco Levántate cinco minutos antes Arregla el cuarto Cuando ella entra Te va a regalar una sonrisa Un abrazo Y te va a decir que te ama ¿Usted cree? Hagamos la prueba Eso es ser inteligente Así que invitamos A todos los jóvenes Que de alguna manera Sienten Que su mamá Está constantemente En estrés En ansiedad En cambios de humor Les invitamos A esos jóvenes Que les llaman Muy inteligentes Pues que lo apliquen ¿Y cómo se es inteligente? Adelantándose Si usted sabe Que a su mamá Le molesta Que deje la toalla Mojada en el baño Pues simplemente Coloque un papelito Retirar la toalla Usted ve el papelito Y saca la toalla Su mamá le sonríe Si usted llega Y deja el bolso En el cuarto Y su mamá lo agarre Y lo tira en el cuarto Entonces coloque un papelito Es decir Busque adelantarse Para que su mamá Esté feliz ¿Y qué ocurre En una casa Cuando la mamá Está feliz? Es decir Llena de endorfinas Serotoninas Dopaminas Oxitocinas Llena del Espíritu Santo Llena de la gracia de Dios Pues que el hijo Está feliz El esposo Está feliz El gatito El perrito Y la planta Todos están felices Así que invitamos Hoy en este día A trabajar En la construcción Del reino De Dios De la civilización Del amor Así que cada uno De ustedes Hoy tienen una tarea Hacer feliz A la mamá Hacer feliz A ese papá Hacer feliz A la abuelita Si es con quien usted Está viviendo Hoy Por circunstancias Y su mamá Tuvo que emigrar O su papá Tuvo que emigrar Porque nos llegan Muchos niños Que están muy tristes Porque sus padres Han emigrado Y están con la abuelita Bendiga a la abuelita Y hágala feliz Adelantándose Estudie Fórmese Capacítese Si quiere lograr Grandes metas Así que A trabajar Por eso hoy En el día del trabajador Los invitamos A trabajar En ese proceso De construir Hábitos Construir hábitos Porque Cuando usted dice Quiero ser exitoso Quiero alcanzar El reino de los cielos Quiero ser feliz Quiero amar Y hacer feliz A otros Cuando usted empieza A usar esa palabra De decir Quiero esto Y quiero aquello Esas palabras Generan creencias Dentro de su cerebro Creencias muy fuertes Y esas creencias Van a generar Pensamientos Esos pensamientos Emociones Esos emociones Van a generar Una conducta Esas conductas Van a establecer Hábitos Y esos hábitos Recurrentes Van a formar Su personalidad Entonces Yo los invito hoy A todos esos papás Y mamás Que desean Hijos exitosos Yo los invito A que empiecen A formar Primero Desde la palabra De Dios Antes de acostarse Leer un segmento De la Biblia Nada más importante Que eso La oración En familia Así que los invitamos A trabajar En ir creando Esos hábitos El hábito De la lectura Le preguntaban A un hombre Multimillonario Disculpe ¿Cuál fue su secreto Para hacerse multimillonario? Y este hombre dijo He leído Más de 500 libros Muchos libros He leído He aprendido He creado hábitos Y he puesto Todo en las manos De Dios Muy importante Esta última parte Que él dijo He puesto Todo en las manos De Dios Entonces Para ser millonario Se necesita Mucha formación Pero también Esa gracia De Dios Así que los invitamos Hoy En esa parte Parábola De los talentos Que interesante Esta partecita Por aquí Me imagino Que todos ustedes Tendrán Conocimiento De esta parábola De los talentos Y dice así Pueden buscarla Por allí Porque el reino De los cielos Es como un hombre Que yéndose lejos Llamó a sus siervos Y les entregó Sus bienes A uno dio cinco talentos Y a otro dos Y a otro uno A cada uno Conforme a su capacidad Y luego se fue lejos Y el que había recibido Cinco talentos Fue y negoció con ellos Y ganó Otros cinco talentos Asimismo El que había recibido dos Ganó también otros dos Pero el que había recibido uno Fue y cavó en la tierra Y escondió el dinero De su señor Después de mucho tiempo Vino el señor De aquellos siervos Y arregló cuentas con ellos Y llegando el que había recibido Cinco talentos Trajo otros cinco talentos Diciendo Señor Cinco talentos Me has entregado Aquí tienes He ganado otros cinco talentos Sobre ellos Y su señor le dijo Bien Buen siervo Y fiel Sobre poco Has sido fiel Sobre mucho Te pondré Entre en el gozo De tu señor El que había recibido un talento Dijo Señor Y al venir ya Yo hubiera recibido Lo que es mío Lo que es mío Con los intereses Allí será el lloro Con todas las materias reprobadas Empezamos a orientar A hablar A acercarlo a Dios A desarrollar todo eso Y empieza a salir muy bien Este joven en sus estudios Se acercó la señora Y me dijo Licenciado Disculpe ¿Cómo hizo para que mi hijo Se volviera inteligente? ¿Cómo lo hizo? Y yo recuerdo Que me eché a reír Y le decía Señora Si yo tuviera ese don De hacer inteligente A su hijo Su hijo Siempre Ha sido altamente inteligente Pero estaba enfocado En muchas cosas Muchas ventanas abiertas Por tal motivo No estaba aprovechando Los dones Talentos Y habilidades Que Dios le regaló En el bautismo En su nacimiento Y en todo Así que Invitamos a cada papá Y a cada mamá A que cada día Vaya reforzando Lo importante Bueno Y valioso Que es su hijo Lo importante Así que Vamos hoy A ir trabajando En función De construir En ese niño Todos esos Dones y talentos Que ya Dios sembró A trabajar ¿Verdad que sí? Sí, así es Y precisamente En este orden de ideas Vamos a presentar Una canción muy bonita Se llama Mejor que ayer De Diego Torres Y precisamente Nos habla de eso ¿No? Tenemos tantas Talentos Tantas capacidades Que a veces Ni siquiera Los hemos explorado Vamos a escuchar La canción Y luego La comentaremos Si es así Y cómo vamos Vamos aprendiendo En la vida Cada día A dejar cosas Atrás A superar Heridas A levantarnos De todo lo que nos pasa Porque siempre Tenemos que ver El lado positivo De las cosas Y todo lo que nos ocurre Es para nuestro bienestar Y nuestro crecimiento Hablábamos precisamente Antes de salir A escuchar la canción Bueno Vamos a compartir Nuestras redes Nuestros números Nuestros números Telefónicos Por si ustedes Quieren enviar Alguna sugerencia Algún comentario Si quieren alguna pregunta Tenemos el 0426 5729478 Repito 0426 5729478 Tenemos Centro Piso Renovare Y Radio Natividad En Vivo Hablando De la tercera Empresa Esa tercera Empresa Que es tan importante Porque ya Hablamos en sí Del campo laboral Nos encontramos Como Para trabajar Para Poder Incursionar En el campo Laboral Nosotros Nos preparamos Durante muchos Años Y vemos Cómo vamos A la universidad En muchos De los casos O aprendemos Empíricamente O somos Autodidactas Y aprendemos Muchísimas cosas Acerca de un Arte Un oficio O una Profesión Entonces Si es Contabilidad Aprendemos De las hojas De cálculo Y aprendemos Acerca De las cuentas Y muchísimos Conocimientos Que adquirimos Durante un Periodo De cinco Años Igualmente Si es Derecho Si es Medicina De tantas Cosas Que debemos Aprender Conocimiento Y eso Forma parte Muy importante Porque es el que Nos va a dar Ese Conocimiento Precisamente Para nosotros Poder Desenvolvernos Eficientemente Pero cuando ya Estamos en el Campo laboral Que nos Contrataron Por todo Lo que hemos Hecho Por todo Lo que hemos Aprendido Durante Toda nuestra Vida Ya nos Encontramos Con que Tenemos que Tener Otras habilidades Entonces A estas Les estamos Llamando A las primeras Que ya las Nombramos Se llaman Habilidades Duras Porque aprendemos Todo y se Queda allí Grabado En nuestra Mente Y es lo que Nos va a dar El conocimiento Repito Para poder Nosotros Desenvolvernos Eficientemente Si son esas Habilidades técnicas Y las Otras Serían Las habilidades Blandas Y forma Parte De todo Lo Actitudinal Todo Lo que Nos permite Desenvolvernos Eficientemente Allí Vemos Como Hay que Generar En primer Lugar Es uno De las Más Importantes En Cada Una De las Empresas Como Conmigo Misma Mi Primera Empresa Como La Segunda Cuando hablo De la Familia Del Hogar De la Pareja Y la Tercera Cuando Hablo Del Campo Laboral Es La Empatía Es Esa Capacidad De Ponernos En el Lugar De la Otra Persona De Comprenderla De Saber Qué Está Pensando Qué Necesita Qué Siente Esta Habilidad Es Muy Importante Porque De allí Podemos Nosotros Empezar Nos Decía David Hace Rato Sobre El Caso De Este Chico Que Tenía Que Adelantarse A lo Que Dice Su Mamá Para Tener Mejores Relaciones Con Ella Para Hacerla Feliz Esa 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 En En Algunos En La Mayoría De Los Casos Entonces Para Hacerlo Feliz A Ellos Simplemente Es Predecir Es Ser Empáticos Saber Que Él Molesta A Mamá Que Le Gusta Mamá Si No Le Gusta Que Yo Deje La Toalla En El Baño Mojada Simplemente Que Debo Hacer Colgarla En Su sitio Si No Le Gusta Que Deje Mis Zapatitos Botados En Momento Cómo Debe Sentirse La Mamá Que Siempre Está Allí Al Servicio De Nosotros Colaborándonos La Gestión Del Tiempo Es Otra De Las Habilidades Blandas Importantes Saber Administrarnos Mucho Tiempo Estamos Utilizando Para Las Redes Sociales Mucho Tiempo Para Actividades Que No Nos Están Haciendo Producir Y Producir No Solo Dinero Sino El Crecimiento Personal El Tiempo Que Yo utilizo En Las Redes Para Compartir Juegos Canciones Videos Cómicos O Cosas Curiosas Los Puedo Utilizar También Para Cosas Información Y Formación Que Me Ayuden A Potencializar Muchas Áreas De Mi Vida Y Sobre Todo El Área Profesional Sin Olvidar Que Hay Que Estar En Constante Actualización Por Eso Hay Que Hacer Talleres Acudir A Seminarios Cultivar Toda Esa Muchísima Que Es El Conocimiento Para No Quedarnos Allí Oxoletos El Liderazgo Otra Habilidad Sumamente Importante Porque De Allí Nosotros Vamos Despertando Vamos Siendo Como Influencer Que Es La Palabra Que Se Utiliza Hoy Día Muchísimo Le Gusta Mucho A Los Muchachos Y Es Eso Tener Influencia Positiva En Las Demas Personas Es Transmitir La Energía Transmitir De Amor Es Entusiasmo Es 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 Fortaleza Que Muchas Veces Necesita La Gente Una Sola Palabra Que Le Podamos Dar Un Consuelo Un Estímulo Nosotros A veces No Tenemos Ni idea De Lo Que Puedan Estar Pasando Las Personas Que Están A Nuestros Compañeros De Trabajo Nuestra Familia Y Una Palabra De Aliento Es Muy importante Otra Habilidad Blanda Sumamente Importante Es La Resolución De Problemas Tener La Capacidad De Poder Dar Alternativas Hacia Un Problema Que Se Nos Está Presentando Mientras Más Alternativas Y Todos Nos Apleguemos A Trabajar En Él Vamos A Conseguir Muchísimo Más Formas De Salir Y Ese Sentido De Pertenencia Que Podemos Desarrollar Porque Mientras Más Personas Colaboren En Eso Por Supuesto Vamos A Trabajar Juntos Para Solucionar Problemas Habilidades Comunicativas La Comunicación Y Ahí Estamos Hablando También Tanto De Conversar Asertivamente Como De La Escucha Activa Siempre Tratando De Decir Las Palabras Más Positivas Llegando Al Corazón De Las Personas Tratando De Solucionar De Sumar En Todo Momento Habilidades De Creativa De Ser Creativos Ay Diosito Muy Importante Esto Aportar Cada Día Todo Lo Que Estamos Haciendo En El Trabajo No Quedarnos Solamente Con Lo Que Tenemos Sino Ver Mucho Más Allá Alternativas Cosas Nuevas Formas Diferentes De Hacer Las Cosas Nos Ayuda Bastante Y Principalmente También El Trabajo En Equipo Saber Que No Estamos Solos Cuando Uno Se Gradúa En La Universidad Habilidades Para Trabajar Con Uno Mismo Y Uno Sabe Cuáles Son Sus Fortalezas Pero Trabajar Con Los Demás Ya Es Un Reto Es Entendernos Es Ponernos De Acuerdo En Muchas Cosas Que Tenemos Que Hacer En Conjunto Es Buscar Soluciones Alternativas Y Bueno Es Todo Un Reto Por Eso Es La Importancia Hoy Día En El Campo Laboral De Trabajar Esas Habilidades Blandas Ya Esto No Es Alternativo Que Es Opcional No Es Una Necesidad Que Tenemos De Desarrollar Para Nosotros Desarrollar Esos Talentos De Los Que Nos Hablaba La Palabra De Dios De Hoy Es Cierto Fíjate Que Daniel Goleman Un Psicólogo Muy Famoso Él Establece Lo Que Son Esa Inteligencia Emocional Y Ese Coeficiente Intelectual Y Se Han Realizado Muchísimos Estudios Que Personas Con Alto Coeficiente Intelectual Una Enorme Capacidad De Asimilación De Información Racionales Analíticos Lógicos Calculadores Muy Metódicos ¿Verdad? En ese Hemisferio Izquierdo Racional A veces Nos Encontramos Que Tienen Un Hemisferio Derecho Muy Limitado En La Parte Emocional Les Cuesta Establecer Relaciones Interpersonales Les Cuesta Ser Empático Sentir El Dolor De La Otra Persona Entonces ¿Qué Ocurre? Es Importante Reconocer Reconocer Estos Dos Elementos Y Trabajarlos Si usted Ve que Su Hijo Tiene Muy Desarrollado El Hemisferio Izquierdo Y Muy Poco Desarrollado El Hemisferio Derecho Es Necesario Empezar A Trabajar El Desarrollo De Ambos Hemisferios Bien Esto Por Allí Es Sumamente Importante Complementando Lo Que Sol Hablaba Y Sumamente Importante Tener Claro A donde Voy Es Imposible Que usted Desarrolle Sus Habilidades Si no Sabe Hacia Dónde Va Si Por Eso Es Importante Sentarse Un Momento Entrar En El Corazón Y Establecer Su Sentido De Vida Y Su Propósito De Vida Una Vez Que Usted Establece Eso Podrá Dedicar Esfuerzo Tiempo Constancia Seleccionar Los Libros Los Talleres Los Procesos De Formación Hacia Dónde Quiere Llevar Pero Nos Llegan Jóvenes O Nos Llegan Personas Que No Tienen Claro Hacia Dónde Van Y Es Como Un Barco A La Deriva Es Imposible Ayudar A Alguien Que No Sabe Ni De Dónde Viene Ni Dónde Está Y Si Que Menos A Dónde Va Así Que Los Invitamos Un A A Tomar Conciencia A Sentarse Entrar En Su Cuarto A Pedir La Gracia Del Espíritu Santo Y A Decirle Señor Sé Que He Salido De Ti Sé Que Vivo En Ti Y Sé Que Volveré A Ti Por Lo Tanto ¿Por qué Me Trajiste A Este Mundo? Para Que Me Trajiste A Este Mundo? Y En Ese Para Que Va A Empezar A Buscar Dentro Va Caer En Procesos Depresivos Porque No Sabe Hacia Dónde Va Así Que Como Orientador Como Terapeutas Que Somos Les Orientamos A Tomar Un Tiempo Para En Oración Pedirle A La Gracia Del Espíritu Santo Que Quieres De Mi Señor En Que Puedo Ayudarte Como Puedo Trabajar Para Ti En Ser Creadores De Este Mundo Porque Este Mundo No Está Terminado Cada Niño Que Nace Es Creación De Dios Cada Árbol Que Nace Es Creación De Dios Por Lo Tanto Dios Nos Eligió Para Ser Sus Hijos Y Para Ser Co Creadores En Este Mundo Y Disfrutar Cada Día Lo Que Hacemos Lo Que Hacemos Con Amor En Armonía Y Mucha Paz Estuvimos Para Ustedes Bajo La Bendición Del Dios De Israel Con La Protección Del Espíritu Santo Y La Dirección De La Administradora Virgen María De Nazaret La Licenciada Sol Rondón Magíster En Orientación De La Conducta Y Licenciado José David Redondo Orientador Y Terapeuta Los Esperamos El Miércoles Próximo Miércoles A las 9 De La Mañana Aquí En Radio Natividad 101.7 FM En Donde Dedicaremos Ese Programa Muy Especialmente Tengan Una Feliz Semana Y Muchas Bendiciones Para Todos Los Esperamos Y Con La Gracia De Dios Mil Bendiciones Feliz Y Bendecido Día Amén